de la historia mexicana, que esta noche en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte les presenta el trabajo Formas Irracionales de Luchar contra las Drogas en México y Estados Unidos a cargo del doctor Arturo Zárate. El doctor Arturo Zárate Ruiz es un comunicador profesional y un analista de la información y del discurso político. Es investigador titular del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su libro más reciente titulado La Ley de Herodes y la Guerra contra las Drogas. Esperemos que disfruten de su trabajo. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, si me escuchan, quiero saber si me escuchan. Gracias. Es para mí un placer estar aquí en el museo con ustedes para platicarles sobre la guerra contra las drogas. Acabo de publicar este libro que se llama La Ley de Herodes y la Guerra contra las Drogas, lo publica Plaza y Valdés y lo que voy a compartir son algunas ideas y algunos datos que aquí manejo. Creo que son parte de… voy a bombardearlos con algunos datos, voy a perder sin embargo algo que es lo más fuerte de este libro que es el argumento y voy a tratar sin embargo de presentarlo, porque mi interés muy particular es hablar sobre algunas formas irracionales de luchar contra las drogas que están presentándose en México y no solamente en México, como van a ver voy a mencionar muchas formas irracionales en Estados Unidos. Ha habido muchos libros últimamente que presentan a la guerra contra las drogas como una guerra ineficaz. Mi preocupación no ha sido tanto ver si funciona o no funciona la guerra contra las drogas, mi preocupación ahora es ver cierto tipo de problemas que hay de racionalidad, la racionalidad misma de esa guerra. Empecemos con un primer acercamiento al problema, hay una serie de… uno de cada tres estadounidenses ha consumido alguna vez drogas prohibidas, incluso los últimos presidentes Clinton y Bush, lo que traducido a cifras actuales nos daría 88 millones de consumidores estadounidenses, eso es casi la población de México. En México 5.27% han consumido alguna vez drogas, estamos por encima del promedio mundial, en Tijuana sin embargo el consumo de drogas llega a 14.7, en Ciudad Juárez a 9.2, en Monterrey estamos por debajo del nivel mundial que es 4.18%. Y en Matamoros, una ciudad con muy mala fama, sin embargo la mala fama no está ahí confirmada, el consumo de drogas es de 3.6%. Según el Centro de Control de Enfermedades, los estudiantes de educación media que consumían marihuana en 1991 fueron del 31.3%, mientras que en 1999 fueron el 47.2%, en cuanto a la cocaína el incremento fue del 5.9% en 1991 a 9.5% en 1999. Estoy hablando de estudiantes de preparatoria en Estados Unidos. En México, y aquí incluiría secundaria y preparatoria, el 5.8% de los estudiantes, ah no, estos son preparatoria, el 5.8% de los estudiantes han consumido alguna vez la cocaína, el 5.2% la marihuana y el 4.3% los inhalables. Ya hablando no de consumo sino de adicciones, en Estados Unidos hay 3.103.000 estadounidenses consumidores habituales de la cocaína y hay 11.7 millones de consumidores habituales de la marihuana, los que compran con cocaína pagan a 100 dólares el gramo, es una inversión tremenda la que tienen que hacer para pagar su vicio y los que compran marihuana pagan al año 2.693 dólares, es más lo que pagan que lo que es un salario mínimo en México. Estados Unidos es un país con el 4.4% de la población global, sin embargo consume casi la mitad de toda la cocaína que se produce en el mundo. El problema, ahí empezamos a sentirnos nosotros como problema, pero un problema para los Estados Unidos, es que según el DEA el 70% de la cocaína es en Estados Unidos por México. A nivel mundial este negocio amonta 500 mil millones de dólares. Según Loret de Mola, los ingresos por narcotráfico en México representan el 20.75% del PIB, es mucho, supera las ventas de petróleo. Los capos, según Loret de Mola, dan trabajo de 636 mil mexicanos e invierten 543 millones de dólares en armamento. Es más, 4 millones de dólares semanales los usan en corromper a policías y funcionarios, en untarles la mano. En lavado de dinero, según Transparencia Internacional, 21.1 millones de dólares anuales se lavan en México. Bueno, ese es el problema, y es quizá como lo manejamos normalmente todos nosotros en los periódicos, pero yo quiero empezar a abordar una serie de problemas que hay para solucionar este problema. Por lo pronto quiero decirles que para mí el problema no es el narcotráfico, es otro. Para mí el problema es el abuso de las drogas, pero eso iré más adelante a señalarlo. Si se penaliza el narcotráfico es porque es malo el abuso de las drogas. Si no fuera malo el abuso de las drogas, nadie estaría preocupado por el narcotráfico. Pero para eso tengo que ir más adelante. Lo que se combate, en fin, es el narcotráfico y que hay unos problemas iniciales. Estados Unidos se preocupa por el que pasa la droga de México a Estados Unidos y de otros países a Estados Unidos. Por lo tanto, gran parte de sus operativos se realizan en el extranjero para combatir el narcotráfico. Pero para ello, para lograr tener éxito, en vigor a sus leyes aplastan las leyes de los países objetivos. Es una contradicción. No puede un Estado pretender darle vigor a la ley pisoteándola. Es un principio básico y lo están haciendo en muchos de sus operativos en el extranjero. Yo no estoy defendiendo a los narcos. El problema es que para perseguir a los narcos, el Estado debe hacerlo según las normas del derecho. No puede darle vigor al Estado de derecho pisoteando las leyes. Y ahí el secuestro de Humberto Álvarez Machaín, los sobornos e inducción al delito como los operativos Casablanca 1 y 2 que realizó el gobierno de Estados Unidos, coordinados directamente desde la Secretaría del Tesoro y el Departamento del Estado en Estados Unidos, Janet Reno, responsable de todo, exigir testadudamente todavía que los policías de la DEA permanezcan armados en México. Esto contraviene al artículo 32 constitucional. A mí me vale gorro que los agentes del DEA anden armados en México. Me vale gorro. El problema es que está prohibido por la ley, punto. Si lo prohíbe la ley y no la ley sin la Constitución, simplemente no… Lo que deben pedir los americanos no es traer armas, lo que deben pedir es que cambiemos la Constitución y tal vez los oigamos, pero si no se ha cambiado la Constitución no es permisible que nos pidan eso. Han derrocado a jefes de Estado como el general Noriega. Es de notar que el 78% del presupuesto de defensa estadounidense lo ejercen en operativos en el extranjero. Esos operativos son con acciones como las que acabo de describir, pisoteando las leyes del vecino. Entonces hay un problema ya de contradicciones. Hay contradicciones sin embargo en Estados Unidos que exceden al extranjero y es pisotear las propias leyes americanas. Lo hicieron al apoyar, al intentar derrocar a Fidel Castro en Cuba. Para ello se aliaron con un narcotraficante famosísimo que es Meyer Lansky. En la guerra de Indochina se aliaron con el grupo Hmong en Camboya que también era un grupo de narcotraficantes. Lo hicieron en algún momento alianzas con narcotraficantes, con los talibanes, con el ahora odiadísimo Osama Bin Laden para sacar a los soviéticos de Afganistán. Es decir, si por razones de Estado les conviene aliarse con los narcotraficantes, lo hacen y contrarían todo su discurso y compromiso de combatir a los narcotraficantes. Este apoyo norteamericano a los narcotraficantes talibanes representó en seis años un incremento del 2.000% en el consumo de heroína entre los jóvenes estadounidenses. No podemos palidecer el 11 de septiembre si consideramos las consecuencias del consumo y las adicciones de la heroína. Hay un apoyo decidido por parte del gobierno norteamericano al general panameño Antonio Noriega y en consecuencia a los narcotraficantes colombianos para fortalecer a la contrainsurgencia en el Centroamérica y combatir a los sandinistas en Nicaragua. Fue el famoso escándalo y parte del escándalo Irán contra, pero esto que acabo de hablar simplemente es algo superficial. Quiero ir a una contradicción de fondo en cuanto a querer darle vigor a la ley pisoteándola. Me estoy saltando un punto, antes de las contradicciones de fondo tengo que hablar de qué tan ineficaces son los norteamericanos en su propia guerra en casa. Allí el lugar más común donde los norteamericanos compran drogas por primera vez, a punto de adquirir el vicio, son sus velas. Me pregunto cómo es que luchan, entonces piden a México que luchemos contra las drogas. Allí el consumo de marihuana llega a depender en un 80% de la producción doméstica. Allí los predios preferidos por los productores de marihuana son los de los parques nacionales, que son propiedad del mismo gobierno federal estadounidense. Por supuesto, y es una cosa que todavía no logro entender del DEA y del SNI, la producción de esa marihuana en parques nacionales del gobierno de Estados Unidos se la achacan a mexicanos, a los capos y a los ilegales que son esclavizados allí para cultivarla. Ese es el discurso oficial gringo. La marihuana puede por supuesto cultivarse cómodamente en invernaderos caseros, bodeguitas de 45 metros cuadrados y obtener ganancias de 5 millones de dólares al año. Según la OEA, Estados Unidos sólo pudo erradicar 133 mil plantas de marihuana en 1999. En el mismo periodo, México eliminó 33 mil hectáreas de marihuana. Miles de millones de dólares que redunda la cosecha de marihuana la hace el cultivo más redituable para los agricultores estadounidenses. Según Merrill Collett, Estados Unidos espera que Latinoamérica elimine la raíz y las ramas de las drogas, mientras que las autoridades de Arkansas y California no pueden ni siquiera erradicar las plantas que crecen a la orilla de sus carreteras. De 1993 al 2000, la producción de drogas sintéticas, como el Crystal, el Ice, el crack, se incrementó en 3 mil 238 por ciento. De nuevo, el DEA, según su costumbre, achaca esa producción a los mexicanos. En una declaración del DEA, dice que los pérfidos narcotraficantes mexicanos no contrabandean esa droga a Estados Unidos ya, sino que lo que hacen es contrabandear productos químicos que son legales en Estados Unidos. Y una vez teniéndolos en Estados Unidos, son los precursores famosos. Una vez teniéndolos en Estados Unidos, son los pérfidos mexicanos los que se encargan de fabricar. La cuestión es quién patrulla en Estados Unidos, policías mexicanos o policías estadounidenses. ¿Para qué entonces echarle la culpa a México? Si a un narcotraficante mexicano los sepulta 20 años en la cárcel y aún condenan a muerte, a un por ciento de sus consumidores el juez los llega apenas a amonestar. Algunos bares chic de Manhattan cuentan con ambulancias en el local para lidiar con los casos de sobredosis de sus ricos clientes. Si según Transparencia Internacional México lava 21 millones de dólares anuales, Estados Unidos lava 1.320 millones en solo sus bancos. El senador estadounidense Carl Levin dice que el lavado de dinero en Estados Unidos es muy superior, es muy superior de 250 mil millones a 500 mil millones de dólares. Estoy citando a un senador de Estados Unidos, no es un dato sacado de la manga. Contradicciones de fondo, esto es lo que quiero hablar yo. Bueno, el narcotráfico para los Estados Unidos es un problema muy serio. Podríamos, antes de que llegaran los talibanes y el terrorismo era el problema número uno de seguridad y tiene un carácter muy especial para los Estados Unidos. Tanto el narcotráfico como el abuso de las drogas son delitos en que no hay víctimas ni victimarios, dicen los teóricos del crimen en Estados Unidos. Es decir, hay un consumidor de drogas y hay un vendedor de drogas, pero no el consumidor de drogas está de acuerdo con el vendedor de drogas y no hay víctimas ni victimarios, simplemente unos viciosos que están coludidos para hacer cosas que no están permitidas. Por lo tanto, cualquiera de los involucrados, si denunciara el delito, se ataría la soga al cuello. No hay denunciantes. Es un problema básico en Estados Unidos a la hora de lidiar con el narcotráfico y curiosamente se convierte también en un problema fuerte aquí. Por tanto, en el narcotráfico y en el abuso de las drogas, los Estados Unidos los empiezan a considerar como delitos excepcionales, no son ya delitos comunes. Y si son excepcionales, no hay víctimas ni victimarios, no hay denunciantes, entonces se les metió en la cabeza a mucha gente en Estados Unidos, a los policías, a los que combaten el crimen, que si son delitos excepcionales deben, por tanto, requerir medidas excepcionales para combatirse. Se sustituye el Estado de Derecho por un Estado de Excepción. Y este es el problema de fondo y es el que quiero hablar como la contradicción básica. Para combatir la droga en Estados Unidos, compran, usan, venden drogas prohibidas porque lo exige así el caso en cuestión. Ofrecen y reciben sorboros los policías. ¿Y por qué todo esto viene? Por los famosos contravolques. Se trata de inducir a un grupo de personas a cometer delitos para así poder acusarlos. Si no hay denunciantes y sospecho que alguien es delincuente, pues ¿cómo lo voy a atrapar si no lo está? Lo que trato es empujar lo que cometa un delito para poder atraparlo, pero para ello compro droga, vendo droga, lo soborno y mil cosas. Se acuden a informantes pagados, anónimos y protegidos. Discúlpenme, eso ni la Santísima Inquisición. El perdón total o parcial a criminales convencionalmente probados con la condición de que no convencionalmente acusen y hundan a criminales que aún no han sido probados. El obtener información y confesiones, si no con tortura física, sí con tortura psicológica y química. Por ejemplo, se les inyecta sin su permiso a los detenidos el suero de la verdad, los secuestros en el extranjero, el financiar donde quiere y generadosamente a los cazarecompensas, el promover en consecuencia el vigilantismo y el condenar así a los indiciados a ser capturados vivos o muertos sin haber tenido antes las garantías de un juicio. Las operaciones encubiertas y aún secretas, el espionaje, la infiltración de grupos, el acceder sin notificar al sospechoso a su propiedad, sus comunicaciones y aún a sus documentaciones privadas, esto ha sido aprobado por la Suprema Corte de los Estados Unidos. La detención e investigación preventivas excesivas y prejuiciosas de sospechosos solo porque parecen narcotraficantes, según la práctica de identificarlos por una tipología o un perfil discriminatorio. Esto nos afecta especialmente a los mexicanos. Los mexicanos, dentro de las tipologías americanas, lucimos como narcotraficantes y así nos van a tratar. El invadir su intimidad, por ejemplo, con pruebas obligatorias de orina y exámenes vaginales y rectales. El discriminatoriamente, la policía norteamericana perseguir con un 20% de sus activos consumiendo alguna vez drogas mientras trabajan a los negros como los más probables criminales de la droga, aun cuando solo el 13% de ellos se haya alguna vez drogado en su vida, muy por debajo del consumo de drogas de los blancos y de los ricos. Yo creo que los negros se deberían estar más bien perseguiendo a los policías que consumen drogas, si atendemos a este un perfil verdadero. La militarización del combate al narcotráfico, esto ya está ocurriendo en Estados Unidos, y yo no estoy fuera de Estados Unidos, sino dentro de Estados Unidos. Algo que me parece tremendo, porque Estados Unidos es muy, muy reticente a poner a sus militares, incluirlos a sus militares en operativos de procuración de justicia. Los toques de queda, tentación, eso es muy normal en Estados Unidos, aquí ya tuvieron en Nuevo Ladero la tentación de hacerlo la policía neolaredense. Las penas desproporcionadas, perder un acusado, por ejemplo, un buque completo por haber hallado allí un carrujo de marihuana. En Estados Unidos hay una gran discrecionalidad de los fiscales y de los jueces a la hora de establecer penas, si al juez se le ocurrió en este momento poner una pena a una persona porque traía un carrujo de marihuana, le costó un buque completo. La incautación de bienes a quien se le presume todavía inocente, apenas ha sido acusado de narcotráfico, a punto de impedir el poder pagarle a un buen abogado, al menos indirectamente para su defensa. Es decir, yo no estoy defendiendo a los catrificantes, pero todavía no se ha probado que es culpable. Antes de que demuestren que es culpable, ya le incautaron todos sus bienes y no permiten por ningún medio que se pague a un abogado. ¿Por qué? Porque ya lo declararon sospechos y sus bienes han sido incautados. El no convencionalmente tratar un asunto penal como civil o mercantil para justificar también la incautación de bienes. El reclamar el pago de impuestos exorbitantes por las drogas si ningún otro delito se le hubiese podido probar a un acusado. El someter a otras naciones soberanas a presiones económicas, diplomáticas y agón militares si no cooperan con Estados Unidos en combatirse según sus maneras de combatir el narcotráfico. El convertirse es quizá el problema, un resumen de todo. El convertir gradualmente un delito de fuero común, uno contra la salud que le tocaría a los estados, resolverlo en un problema de Hacienda, Secretaría del Tesoro, luego de Comercio, Secretaría de Comercio, finalmente de Justicia, Departamento de Justicia, finalmente de Justicia Federal, Departamento de Justicia y en gran medida ya en uno militar, Secretaría de Defensa, para dar pie a la federación para entrometerse en un asunto que originalmente correspondía atender libremente a cada estado. Es lo que en Estados Unidos se llama usurpación del gobierno central sobre los derechos de los estados, el encroachment. Opinión del juez Hugo Black, estoy hablando de un magistrado supremo de Estados Unidos, el narcotráfico puede muy fácilmente amenazar nuestras libertades básicas al hacer deseable el servicio de atajos prohibidos constitucionalmente para tal vez suprimir o eliminar más pronto la conducta impopular e indeseable. Bueno, ¿qué sucede en México? En México, pues tenemos que acercarnos por nuestra cercanía con Estados Unidos a muchas de las cosas que nos piden. Desde 1996 sufrimos ya la Ley Federal contra la Alicuencia Organizada, es muy controvertida, pues permite ya el espionaje telefónico, la infiltración de grupos, la invasión a la propiedad privada y detenciones preventivas o no, muy prolongadas, injustificadas e inusitadas. Esto significa que las garantías individuales constragadas originalmente en 1917 han desaparecido según esta ley. Por supuesto, a los magistrados supremos de México les toca decidir qué es lo que está sucediendo, pero aún los magistrados supremos temo que podrían meter las patas. Ahí en Estados Unidos, según la Suprema Corte, se puede meter un policía a una casa a investigar si ni siquiera una orden judicial, si sospecha que hay una urgencia de investigar por cuestiones de narcotráfico. ¿Qué sucede en México? Se ha en gran medida militarizado la lucha contra el narcotráfico. Se han vuelto ordinarios los retenes militares en las carreteras. Ustedes yo creo que ya saben de eso. En sólo cuatro meses del 2002 se presentaron 600 denuncias de medidas arbitrares de las fuerzas antidoga ante la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas. Estoy hablando solamente en Tamaulipas. Fueron varios los desaparecidos como Nayeli Covarrubias de 19 años y su bebita de apenas meses. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que las tiene pero no informa dónde ni por qué a la ciudadanía. Los militares patrullan e irrumpen encapuchados en los más distintos vecindarios desde poblados rurales como Las Palomas, Chihuahua hasta Metrópolis como Monterrey. En un mismo momento los soldados y los luguedos unidades especializadas de la delincuencia organizada. Los luguedos han llegado a detener y cañonar a 15 sacerdotes. Eso yo… a tres cuadras de mi casa está la parroquia. Estaba toda la colonia bajo sitio el sitio de los militares y como vieron a muchos sacerdotes juntos, yo no sé por qué el ver juntos a 15 sacerdotes se les haga sospechoso, los agarraron y los cañonearon porque les vieron cara de narcotraficantes. Bueno, si eso sucede con un sacerdote, bueno, es de suponer que cualquiera puede verse atacado de esa manera. La utilidad de estas medidas excepcionales es muy cuestionable, vamos a suponer es que el narcotráfico es horrible, hay que sufrir todo esto para combatir a los narcos. Bueno, la utilidad de estas medidas excepcionales es muy cuestionable porque nuestro poder judicial no responde al estado de excepción sino al estado de derecho. Tan así que es de risa lo endeble de las acusaciones contra los grandes narcotraficantes como Benjamín Areda Llano Félix. Sabemos que es un gran narcotraficante narcotraficante pero la serie de acusaciones que la Procuraduría General de la República le ha hecho se han ido tumbando una tras otra por lo endeble, por no seguir los procedimientos penales que el estado de derecho obliga. Por más marrano que sea una persona no se le puede meter nomás a la cárcel porque yo quiero, se le tiene que meter según un proceso judicial justo y no es sino una victoria pírrica porque de la raíz del narcotráfico brotan muchos nuevos troncos para encargarse del negocio. Hablemos de los dilemas, es un segundo problema de irracionalidad, el primer problema que hablé son contradicciones, querer darle vigor a la ley pisoteándola. Un segundo problema son los dilemas, al poner énfasis en las medidas policíacas y militares para combatir el abuso de las drogas, hemos reducido nuestras alternativas a muy pocas y muy desagradables. El dilema sigue lo que la famosa ley de Herodes, si yo hago esto me chingo, si yo hago esto otro, me jodo, no hay opciones, las opciones que hay son todas desagradables y esa ley de Herodes en lógica clásica se le llama dilema. Bueno, Lehman y Potter dicen, y eso ya lo he hablado, que porque el narcotráfico es un delito muy especial, se han puesto en marcha muchas medidas no convencionales para combatirlo, esos métodos no convencionales se han cuestionado ¿por qué? Porque otorgan poderes excesivos a la policía y erosionan las libertades individuales. Un dilema del Tío Sam, o el Tío Sam combate las drogas seriamente o las combate sin ninguna seriedad, si las combate seriamente pues tendrán que imponer en Estados Unidos una serie de medidas no convencionales que erosionan las libertades de los ciudadanos norteamericanos, si las combate sin ninguna seriedad lo único que va a hacer Estados Unidos es exigir que lo hagamos nosotros, o el Tío Sam combate las drogas en Estados Unidos con seriedad con seriedad lo que implica algo desagradable que es erosionar la libertad de los norteamericanos o lo hace sin seriedad, pero al hacerlo nos impone, nos da en la torre a todos los mexicanos y otros a Colombia en suprimir nuestra libertad. Otro dato, eso ya lo ha manejado, el 20.75% del Producto Interno Bruto Mexicano proviene del narcotráfico, ese dinero sin embargo se desperdicia en las extravagancias y gustos pésimos de los narcotraficantes, tigres, cocodrilos, botones de ore, vestiduras de piel y de avestruz, ah, y sus palacetes estiran un arcoco, quisiera un día invitarlos a Matamoros, somos una ciudad hermosa con esos palacetes, el dilema narcoeconómico, o golpeo duro al narcotráfico o no lo golpeo para nada, si lo golpeo duro condeno a muerte en nuestra economía, imagínense que de repente nos quedemos el 21% de nuestro Producto Interno Bruto, es como si nos quedáramos sin Pemex, boom, se desploma la economía mexicana, si no la golpeo para nada nuestra economía de cualquier manera está muerta, porque ese dinero no sirve para pura nada, sino para comprar palacetes narcocó, entonces condeno a muerte en nuestra economía, o de cualquier manera está muerta, es decir, seguimos, según la DEA, el 23% de los preparatorianos de primer grado, el 39% de los preparatorianos de segundo grado y el 40% de los preparatorianos del tercer grado han consumido drogas prohibidas en los Estados Unidos, esos preparatorianos dicen que el 90% de los preparatorianos que es muy fácil conseguir drogas dentro de las escuelas. Bueno, dilema toleranza cero, o no expulso al muchacho o si lo expulso, se puso de moda allá por el 97, 98 expulsar a los muchachos si se les encontraba consumiendo droga en las escuelas, bueno, pero el problema es que surge un dilema, o no expulso al muchacho o si lo expulso, si no lo expulso el muchacho será un problemita para el muchacho, si sí lo expulso el muchacho será un problemita para alguien más, o el muchacho será un problemita para la escuela o lo será para alguien más y estamos hablando casi de la mitad de los estudiantes de preparatoria, ¿dónde lo vamos a meter? Pena más probable en Estados Unidos para un consumidor de cocaína de ser atrapado es una amonestación, pena para un vendedor de cocaína especialmente si es mexicano de 20 años de cárcel y cobrarle 250 mil dólares de multa, está prevista la pena de muerte para los narcotraficantes. La pregunta que debemos hacernos es la de Sor Juana, ¿o cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar? Si nos atentuviésemos a esa pregunta de Sor Juana, la respuesta obvia sería o todos parejos o todos rabones o todos joludos o todos rabones o todos como dicen aquí lo que no es chupit lo que no es parejo es chipotudo. Bueno, viene pues el dilema equitativo, o soy equitativo y penalizo tanto la venta como el consumo de drogas o no lo soy, si no lo soy pongo en entredicho mi compromiso por la justicia, si sí lo soy me abocaré a una tarea imposible de cumplir que es meter a 88 millones de norteamericanos en la cárcel durante 20 años, o pongo en entredicho mi compromiso por la justicia o me abocaré a una tarea imposible de cumplir que es meter 88 millones de norteamericanos en la cárcel por 20 años. Tras la depuración policíaca, una cosa interesante del gobierno de Cerillo es que se hicieron depuraciones policíacas impresionantes, fuera los policías corruptos. Problema, después de la depuración policíaca Fox recibe sólo a 1.200 efectivos de la Policía Judicial Federal, ellos son los que se encargan de combatir los 636 mil mexicanos que se dedican directamente al narcotráfico. Lema, anticorrupción, o depuro o no depuro a la policía, si la depuro me quedo sin efectivos policíacos para la felicidad de los narcotraficantes, si no la depuro me quedo con un montón de corruptos para felicidad de los narcotraficantes, bla, bla. Las prohibiciones son un gran negocio, un gramo de cocaína legal cuesta 1.80 dólares, el mismo gramo en el mercado negro cuesta 100 dólares, a los narcos les disgustaría pues las prohibiciones y se opondrían a ellas, es más, según reconoce el DEA, mientras haya drogas prohibidas y prohibibles habrá lugar para las mafias y aunque se… y esta es una cuestión muy difícil de arguir, pero quisiera tratar de explicarla, aunque se legalizara lo prohibido, siempre habrá algo prohibible que los perversos preferirán, por ejemplo, se legaliza la pornografía normal y la sustituye a la pornografía sádica infantil y hay un punto en que decimos, oye, esto ya no es posible permitir, de cualquier manera va a haber siempre algo prohibible, eso es lo que dice el DEA y en eso me parece una observación muy interesante en la que estoy de acuerdo, viene el dilema despenalizador, o penalizo o despenalizo las drogas, si las despenalizo los narcotraficantes estarán felices porque los precios de la droga agrovan, si las penalizo los narcotraficantes estarán felices porque los precios de la droga en el mercado negro serán altísimos, si no las despenalizo los narcotraficantes de cualquier manera se las ingeniarán para conservar sus altos márgenes de ganancia, poniendo de modas otra droga en el mercado negro y eso es lo que ocurre. Según aseguran Lehman y Potter el índice de crímenes se ha disparado dramáticamente en la zona roja de Amsterdam tras adoptar la política liberalizadora. Hay muchos datos al respecto, Amsterdam es una de las pocas ciudades en el mundo que ha liberalizado las drogas, también está Zurich, ¿cuál es el problema? Se convierten en imanes de vagos y malvivientes, viene entonces el problema, penalizo las drogas para combatir el crimen o no, si las penalizo añado horrores a los horrores de la drogación, los horrores del narcotráfico, si no las penalizo me convierto en el lugar predilecto para estos malvivientes y en el país más desertificable por parte de los Estados Unidos, es decir, si se llegase alguna vez a despenalizar las drogas, no podemos hacerlo unilateralmente, sino por otra razón, porque nos llenamos de malvivientes. Y la otra razón es que nos desertifica Estados Unidos, que no es una cosa menor. En el sexenio foxista, México ha demostrado gran eficacia en tener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, hay que reconocerle a Fox, sin embargo, las drogas, la droga que no fluye a Estados Unidos se queda en México, el gobernador de Sinaloa ha dicho, y lo ha dicho del de Chihuahua y lo ha dicho el de Sonora, los narcotraficantes, han presentado mayores dificultades para cruzar las sustancias, lo cual es sumamente preocupante porque las drogas se están quedando para consumo de los mexicanos. Créanme que desde que se han sellado las fronteras en México, en el momento en que se han puesto duros los policías para no dejar cruzar la droga, es cuando empecé a notar que la droga se quedaba en Matamoros y la estaban vendiendo en cada esquina, es decir, si no fluye la droga se queda aquí, y están llenas las tienditas. Dilema de fronteras, es el dilema de fronteras sellanas, o sello de la frontera o no la sello, si no la sello los norteamericanos son los que se drogan, si sí la sello nosotros somos los que nos drogamos. El tratamiento contra la heroína es la metadona, un medicamento con propiedades similares a la heroína y más adictivo que la heroína. Dilema control médico o consumo de drogas ilegales o el consumo de drogas ilegales, si ilegales soy adicto, si ilegales soy adicto o soy adicto o soy adicto. Créanme que este dilema es más perverso de lo que puedo decirles ahora, las mafias médicas en Estados Unidos son de miedo y no voy a hablar de ello en este momento. En 1996 México recibió 75 helicópteros chatarra de tiempos de la guerra de Vietnam regalados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Lograr que volaran hubiera costado una millonada a México y además la presencia permanente de militares norteamericanos en nuestro territorio. Para deshacerse de ese regalito México tuvo que comprarle a Estados Unidos otros helicópteros no tan viejos ni tan echados a perder los cuales de cualquier manera le costaron una millonada. Dilema antiarmamentista 3 o acepto las armas chatarra que me regalan los Estados Unidos o no las acepto si las acepto me saldrá muy caro el regalito si no las acepto me saldrá muy caro el no haberlo recibido. Bueno estos son ejemplos de los dilemas en mi libro en listo 48 son 48 de mis dilemas que analizo que detallo en mi libro no es el momento de decírselos todo mejor compren el libro en su momento y ahí lo traigo voy a hablar de un tercer problema de irracionalidad yo le llamo infantilismo quienes conozcan quienes hayan leído la física de Aristóteles es interesantísimo el principio de esa obra habla de cómo es que avanzamos en el conocimiento según Aristóteles vamos de conocimientos muy burdos y vagos a conocimientos más precisos en la que establecemos discernimos entre una cosa y otra el ejemplo que usa él es los niños cuando nacen confunden a todos los hombres con papi ¿por qué? porque no han establecido las distinciones precisas entre un hombre y su papá bueno eso a un niño nos da risa cuando ocurre el problema es cuando ya adultos hagamos lo mismo que el niño y empecemos a saludar a todos los hombres y decirles papi ¿cómo estás? salen corriendo el problema es que en gran medida así es razonamos con las drogas o las drogas en grupo todas son abuelito lindo o son el viejito del costal pero no en el discurso público y en el discurso nuestro no somos capaces de establecer distinciones entre los tonos y matices y es un problema para la hora de discutir un asunto que es un problema fuerte en nuestra sociedad ejemplos por ejemplo en cuestión de drogas la política pública no establece distinciones apropiadas entre una friega de marihuana contra las riumas y una sobredosis de cristal o de ice el estado de enzofán protector ha llegado a prohibir o restringir el epazote el perejil el anís estrella el arnica y muchas otras hierbas útiles para la cocina y medicina popular mexicana quisiera que existe ese documento una ley que no se ha aplicado sería imposible aplicar está prohibido el epazote por las leyes mexicanas está prohibido el anís estrella está prohibida la arnica ¿por qué? porque es droga defensores de las drogas prohibidas vamos al otro lado equiparan el crack con el marearse en la montaña rusa o no poder caminar tras girar como trompo por favor adicciones se manejan estadísticas ocasional junto con las de consumo habitual es más con las adictivas es decir las que generan una conducta compulsiva para el de consumo no se establece distinciones entre haberse dado una vez un toque a un carrujo como lo hizo Clinton y no yo no me la tragué no le di el golpe lo hizo así con la Lewinsky por tanto no es adulterio bueno no se establece tampoco distinción entre consumir alguna vez cocaína y el ser adicto a ella cuando solo el 3% de los consumidores llegan a convertirse en adictos es importante establecer esas distinciones para saber cuál es la magnitud del problema nuestras estadísticas simplemente hablan de consumo de drogas pero consumo de qué cuántas veces fue alguna vez en tu vida o estás hasta el tronco de ella los defensores de las drogas por otro lado dicen que leer el periódico y ser fiel en el amor es una adicción delitos si los códigos penales hablan del narcotráfico como un delito contra la salud la PGR lo ha convertido en un asunto de seguridad nacional y nuestro ejército en una guerra es un problema gravísimo en la hora de razonar si ustedes van al código penal el código penal establece claramente este es un delito contra la salud y así se debe y si es así así las políticas públicas deben ser coherentes con el tipo de delito sin embargo se le trata como un asunto de seguridad nacional incluso como un asunto de guerra por supuesto hay problemas el poder de los narcotraficantes es terrible pero el poder de los narcotraficantes de donde ha surgido siempre lo tuvieron o ha sido producto de políticas de estúpidas para combatirlos ahora los defensores de la droga por otro lado dicen que que no es un delito que va es un derecho humano más tan importante como la libertad de prensa y la libertad de expresión es más el estado debe garantizarlo personas que hablan así Fernando Sabater por ejemplo que aquí lo han recibido en Monterrey con muchos aplausos delincuentes está divertidísimo la cuestión es que esto lo vemos en Estados Unidos lo vemos aquí en Nuevo León lo vemos en México ahorita les voy a decir cómo se ven aquí en Nuevo León ¿quiénes son los delincuentes? pues las cucarachas aunque las tenga aquí en mi vaso son del vecino de Junto jamás van a ser un problema mío es la manera de lidiar con el problema en Estados Unidos todavía se habla de la mafia italiana cuando los grandes mafiosos que en la historia han sido Arnold Rothstein Mayor Lansky Longley Schuilman Buxi Moran Deutsch Schultz y Owen Morden no me suenan esos nombres como nombres sicilianos ahora se los responsabiliza a los mexicanos y hasta de la droga que se cultiva en los parques nacionales que son propiedad del gobierno estadounidense esto acaba la noticia salir en los periódicos el director del DEA dice sí, es cierto hay droga en Estados Unidos y en los parques nacionales pero es culpa de los mexicanos el servicio de aduanas para darles un ejemplo entrena a sus perros antidroga con señores mexicanos es decir tiene que haber un grupo de personas portando droga pero a la gente que sirve de señuelo para que los perros aprendan a perseguir la droga esa gente es de raza mexicana o bueno si quieren llamar raza bueno son mexicanos la tentación en México y en Colombia es culpar a todo Estados Unidos que somos parte del problema yo creo sinceramente que si los Estados Unidos desaparecieran del mapa y no hubiera norteamericanos drogándose el problema seguiría sería muy equivocado pensar de que el problema solamente son norteamericanos que se drogan también tenemos problemas aquí de producción y de drogadicción no va a desaparecer si los gringos desaparecen es un problema de todos la eficacia de la ley esto ustedes lo han visto en forma tremenda con el terrorismo pero se aplica que ni quede en la cuestión del combate contra las drogas o la ley norteamericana es a la cual se le da vigor o no hay ningún vigor de la ley las leyes mexicanas por tanto se han de cambiar el director del DEA Ashcroft recientemente dijo que los jueces mexicanos deberían extraditar a los narcos a Estados Unidos y que debían poner a un lado lo que marca la constitución hay ya una a nivel de corte suprema de magistrados supremos en México que dice que no se van a extraditar a nadie a Estados Unidos si no hay garantías de readaptación social en Estados Unidos no hay esa garantía ¿por qué? porque en Estados Unidos primero hay pena de muerte dos meten a la gente hasta 800 años de cárcel o cadena perpetua si no hay garantías de readaptación social la Suprema Corte de México no va a permitir a que ningún reo sea extraditado a Estados Unidos el director del DEA el administrador del DEA en Estados Unidos dijo que los jueces mexicanos debieran cambiar su sentencia porque va a ser muy difícil convencer a los jueces norteamericanos que una vez extraditados los mexicanos los narcotraficantes les den la garantía a esos narcotraficantes una garantía a los jueces norteamericanos la garantía de readaptación es decir los jueces mexicanos son los que deben cambiar y no los norteamericanos los jueces mexicanos son los que se deben plegar y no los norteamericanos la ley que se debe dar vigores a la americana no a la mexicana es un problema estamos cambiando las leyes por tanto en México de una manera quizá irracional en tanto que no la estamos realmente revisando ahí está la ley contra la delincuencia inorganizada pero es más tenemos ahora una secretaría de seguridad pública que no sé y una agencia federal de investigación que no sé qué sintonía la secretaría de seguridad pública no sé qué sintonía tiene con el departamento de justicia de Estados Unidos la agencia federal de investigación no sé qué sintonía tiene con la FBI de Estados Unidos estamos homologando nuestras con las de Estados Unidos para tratar a ver cómo les ayudamos la cuestión es hasta qué punto eso es lo idóneo para nuestro país quiero hablarles de un último problema es el más complicado de todos y es el que menos trato simplemente se los voy a presentar es la parte más densa de mi libro y es quizá la más importante de mi libro pero no creo que sea el lugar para hablar no sea el momento para hablar porque es un argumento más que datos son argumentos muy densos según el gobernador Patricio Martínez y creo que podrían ser muchas gentes aquí en esta sala las costumbres cambian si en algún tiempo las mujeres vestían con la falda hasta el huesito hoy lucen o hasta lucen tangas si alguna vez la usura fue problema hoy es la base del sistema financiero internacional lo mismo hace que pasar con las drogas este razonamiento me da miedo y saben por qué me da miedo no porque las costumbres cambien me da miedo porque si hay algunas cosas que cambian pero hasta qué punto todo cambia y si todo cambia hasta qué punto vamos a estar sufriendo una guerra como es la de las drogas un estado de excepción como es el que estamos sufriendo ahora en el que se suspenden las garantías individuales sí las costumbres cambian hoy sí pero mañana no es simplemente una cuestión de moda si eso fuese qué seriedad qué justificación me dan por suspender las garantías individuales es terriblemente triste que fuese así pero lo más triste es que este relativismo al hacerse nuestro nos impide justificar nuestros esfuerzos contra el abuso de las drogas notemos un punto muy importante el abuso de las drogas no es un delito ordinario y en eso estoy de acuerdo con los analistas norteamericanos el abuso de las drogas no hay víctimas ni victimarios el que consume drogas lo hace por su propia voluntad y el que vende drogas al al que las consume no está se las está vendiendo porque le pidió drogas el consumidor la solución esta no es pues la de una víctima ordinaria y la de un victimario ordinario porque hay consenso hay acuerdo entre los que cometen estos delitos es con los que nos topamos podríamos decir cuantimases con un par de viciosos qué autoridad tiene pues el estado para meterse en lo que algunos consideran un asunto privado qué autoridad tiene el estado para meter a la cárcel incluso a 50 años algunas gentes aquí en México porque se dedican a un asunto que no es en que no hay víctimas ni victimarios sino un acuerdo mutuo entre un comprador y un vendedor qué tangabe es este asunto para que el estado le meta mano qué justificaciones pues da al respecto al estado y las justificaciones son muy endebles si lo único que nos puede decir es una moda o es un capricho están los libertarianistas que yo estoy casi completamente con ellos casi hay problemas ahí con ellos muy fuertes los libertarianistas dicen este yo este ni libertad empieza donde termina la de mi vecino pero lo que yo haga conmigo es un asunto muy personal si yo como tachuelas y me inyecto directamente a cerrir en mi cabeza es muy mi problema dice John Stuart Mill en On Liberty dice que a nadie se le puede obligar a no hacerse daño a sí mismo la única razón por detener a alguien si hace daño a otra persona contra su voluntad esa es la teoría libertarianista ok hasta cierto punto el problema libertarianista es que lo dice porque no tiene claro que son los bienes objetivos que es el bien que es el mal cada quien lo establece es un asunto personal es un asunto de libre conciencia es un asunto de opinión muy subjetivo cuál es el problema si todo es subjetivo pues el daño también va a ser subjetivo dependiendo de lo que me dice el vecino y si el vecino le caigo gordo toda la toda la barrera que el libertarianismo levantó para proteger las libertades sucumbe porque va a estar atada a los caprichos de mi vecino según si le caigo gordo mi libertad ya no va a sustentarse créanme que en Suiza para hacer fiestas familiares en algunos cantones de Suiza se tiene que perder permiso a los vecinos y estoy hablando no de fiestas grandes sino fiestas chiquitas ¿por qué? porque a los vecinos se podrían perturbar si entran otros coches al vecindario estoy haciéndoles un daño pero es un daño si en un momento dado el daño queda sujeto a lo que dicen los demás adiós ley y protección de los derechos individuales y libertarianismo sucumbe el comunitarismo dice bueno la ley es lo que dice la comunidad lo que es bueno y lo que es malo es lo que dice la comunidad pero hay comunidades créanme y la historia reciente lo confirma hay comunidades infernales hay comunidades que horrorizan están los nazis están los nazis y han sido terribles en su y los valores nazis no simplemente porque los alemanes les gusta matar a los judíos y se va a convertir que el matar a los judíos en cosas buenas señores los valores de la comunidad no son el estándar ni el capricho ni el capricho individual ni el capricho de una comunidad pueden justificar las normas morales ni las normas legales tiene que ser algo más serio por supuesto hay por supuesto el justnaturalismo las leyes se fundan en la ley en algo objetivo que es la ley natural no voy a entrar no voy a entrar no voy a entrar en detalles aquí lo desarrollo el problema con el justnaturalismo cuando actual es que es un contexto secularista extremo en que desaparece Dios un mundo sin Dios es un mundo sin legislador y si no hay un legislador supremo el legislador me convierto yo no la sociedad yo si el rey muere viva el rey yo soy el rey y si mi vida no está diseñada para una eternidad yo la voy a vivir según el momento y créanme que hay mucha gente que se las puede arreglar para pasarla el momento aplastando a los demás y se sale con la suya y si en el discurso contemporáneo no somos capaces de establecer el valor objetivo de la ley uno pero no solamente el valor objetivo sino el valor trascendente de la ley no hay justificación ninguna que podamos decirle a esta persona que se convierte en su propio legislador yo soy el rey y en que y en que su plan de vida es disfrutar el momento porque si no hay si mi vida no puede programarse una eternidad no hay otra lo que me corresponde hacer es disfrutar este momento los pocos que pueda y los pocos que yo pueda calculadoramente aprovechar si en el inter los aplasto y puedo salirme con las mía este muy su problema y muy su problema porque hay gente que lo puede lograr y no puede esa gente podrá achacarle nada porque no hay ninguna razón objetiva para que le este se lo eche en cara créanmelo tenemos un vacío un vaciamiento por eso que hablo yo del vaciamiento tenemos ahorita razones nuestra cultura contemporánea está vacía de razones para poder este decir esto sí esto no no existe actualmente un discurso serio al respecto pero es es mucho tiempo el que me tardaría en detallarlo y creo que yo creo que ya me ha extendido bastante nuestra plática y les agradezco mucho su atención nuevamente la invitación para que las preguntas sean lo más concretas posible muchas gracias muy interesante la pregunta concreta es ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué está pasando todo esto? cuando yo era chico que hace algunos años no existía nada de esto yo creo que sí existía pero no era una cosa de que se preocupara la gente había soldados que se marihuanaban había soldados que se marihuanaban había algún muchacho que se emborrachaba también este o había algún problemilla pero el problema no sé hasta qué punto hemos magnificado un asunto que podíamos tratar en nuestras casas si teníamos un problema de esos en nuestras casas la familia asumía el reto y se responsaba del asunto ahora quienes se encargan de ello es el gobierno y los soldados y el caso es que no yo creo que siempre había en todos los tiempos una huejita negra alguien que se portaba quizá menos quizá más en Matamoros 5.8 el promedio de los que alguna vez han consumido drogas en México no era 5.6% en Matamoros es 3.6 es decir quizá no en nuestra casa pero yo creo que si había algo y si había algo si no era la marihuana era otra cosa la cuestión es que aún con esa gente estoy dando estadísticas de 1998 de la Secretaría de Salud no quiero decir que el problema no sea grave quiero decir que tal vez en un tiempo ese problema simplemente lo lidiábamos en nuestras casas no sé si y yo creo que esa era la gran diferencia y era por supuesto un asunto ahora hay otra diferencia grande eso sí la voy a aceptar en un tiempo lo digo aquí de Monterrey especialmente la cultura de Monterrey una cultura de hombría de austeridad de de este de gente templada cuando hablo de gente templada de tener templanza que abarca todo el saber ser señores de sí mismos y lo era el problema es cuando vivimos a una cultura en que ya no soy señor de mí mismo sino este sujeto mi vida no está en función de mi señorío sino en función de consumir lo que sea y no solamente drogas cuántos vestidos ustedes tenían cuando chicos cuántos pantalones y camisas tenían en su casa ahora revisen el armario de sus hijos no sé si me explico cuántos yo puedo decir lo mismo en mis tiempos la cuestión cuántos pantalones camisas blusas tíxicos ahora nuestros y los nietos yo no tengo nietos todavía pero en fin esto simplemente es escandaloso hay muchos de eso el caso de Estados Unidos es muy inquietante es muy inquietante realmente no me explico por qué esos altos índices de consumo de drogas pero quizás explique también porque es un país muy hedonista si somos ya hedonistas nosotros Estados Unidos desde hace años que lo es un país que consumo luego soy lo que sea un país que hablando hablando del vaciamiento un dato que me inquieta de Estados Unidos sobre el estilo de vida de Estados Unidos y eso es lo preocupante que está asociado por supuesto con el consumo de drogas es más probable que usted si toca una vivienda en Estados Unidos se encuentre una persona sola que una familia tradicional quiere decir eso que hay más hombres o mujeres solos en Estados Unidos viviendo en distintas viviendas que familias tradicionales eso indica un modo de ser un modo de vida y ese modo de vida se asocia también a tratar de ser por decirlo de alguna manera feliz es un país en que es muy difícil ser feliz si nos atenemos a estos datos luego me drogo ahora con la cultura del éxito que hay aquí había cultura del éxito en Monterrey y el éxito que no es lo mismo aquí soy si tengo éxito y si tengo éxito significa que no solamente que triunfe como profesionista sino que tengo ciertos coches que tenga ciertos viajes que tenga quien sabe cuánto y pues ese estilo de vida hay ciertas cosas que van junto con pegado la cultura un vaciamiento de la cultura Buenas noches me pareció muy interesante su conferencia pero a mi perspectiva fue más como una crítica no escuché alternativas ¿me podría dar alguna de cómo terminar con esto? estamos hablando de por ejemplo de terminar con túneles subterráneos tipo películas no sé es increíble cómo se están transportando la droga ¿no? quisiera escuchar una alternativa Yo soy me han preguntado esto otras veces y les voy a ser muy sincero mi alternativa no es despenalizar las drogas no se ganaría nada con despenalizarlas tampoco yo creo en la prohibición créanme que parece muy raro que les diga la cuestión es que el universo de medidas no es ni prohibir o sea ese es el problema reducir el número de nuestras medidas a dos o prohíbo o no prohíbo y mi universo de opciones se reduce a dos y son medidas que no puedo llevar a cabo yo de la medida en que creo ya legal la droga ya prohibida la droga la más importante es muy difícil pero sí es posible es la formación una educación sólida en las escuelas pero no no meramente informativa sino formativa en las virtudes el abuso de las drogas consiste en un problema básico se carece de la virtud de la sobriedad y de la prudencia cuando hablan de las drogas se están asustando a los niños con mil cosas el asunto básico no son que te vas a marear no el asunto básico es que se pierde la templanza y la prudencia y esas virtudes se adquieren como cualquier otra virtud lleva tiempo y deben ser un asunto básico central en nuestras escuelas en lugar de una de las características de nuestra educación contemporánea es atiborrar a los muchachos con información que se nos olvida al año siguiente que salimos de la escuela bueno no quiero decir que no sea importante pero es más importante la formación en las virtudes eso es lo que hay que hacer y se puede hacer y se puede hacer por supuesto en las escuelas pero sobre todo en las casas sí buenas noches yo creo que ahorita que estamos hablando del narcotráfico ya no es nada más hablar de de las drogas y a quien va a comprar sino es se está vendiendo a los niños de kinder hay casos en Chihuahua y en México se le vende dulces con drogas para empezar a ser adictos desde niños de cuatro años donde se les obliga a personas a campesinos en la sierra no sé a que se siembre estamos hablando de algo que sale de muchas de las medidas que se llevan que van más allá del yo compro y yo vendo mi pregunta sería ¿cuáles serían las medidas racionales que se han hecho en algunos otros países que han surtido efecto? no sé, ejemplos gracias mira el ejemplo que me ponen los niños es un caso en que se sale de los ejemplos que yo he puesto en este caso si hay una víctima y hay un victimario y es claro ahí se puede establecer ese tipo de situación es muy claro y puede haber denuncias y debe haberlas no sé si me explico los otros casos el problema lo que complica la investigación por policía es que no hay denuncias no sé si me explico ¿cuándo hay hay carcados cuando se hace mucha violencia no puede denunciar? bueno hay cierto por supuesto hay muchos delitos que no son fácil no es fácil denunciarlos por ejemplo la violencia intrafamiliar pero la cuestión haciendo una analogía a la violencia intrafamiliar si hay víctimas y victimarios en la violencia intrafamiliar lo que falta es la valentía en el denunciante hay que tenerla y hay que tener los pantalones para hacerlo yo creo que eso nos falta también y volvemos al punto de mi propuesta las virtudes la virtud de la fortaleza y de la valentía tener el coraje de enfrentar el asunto pero con inteligencia y eso nos corresponde a todos los ciudadanos tenemos una última pregunta por este lado buenas noches según entiendo conforme fue avanzando la conferencia usted dice que no le compete ni al Estado ni a la sociedad interferir en este proceso de la drogadicción es verdad o… no, si le compete pero por qué razones el problema no es que no le competa claro que le compete el problema lo que encuentro es el discurso político y el discurso actual está bastante vacío para sostener el por qué lo dicen ¿por qué? porque lo dice porque son los valores americanos y si yo tengo valores talibanes voy a tumbar torres en Nueva York y es bueno no, tiene que haber una razón sólida una razón objetiva no es que sean americanos mis valores o mexicanos o de regiomontanos los valores son valores no porque sean míos sino porque son valores punto y si los argumentos que estamos dando son relativistas sin sustancia la ley se vacía y la autoridad del Estado como que se desvanece y eso es lo que yo no quiero decir que no la tenga la tiene tan la tiene que contra lo que algunos pudieran decir ahora muchos libertarianistas dicen que no el Estado no se debe meter en la educación e indoctrinar niños hablan de indoctrinación cuando se les eduquen los valores no si se les eduquen los valores es que están impartiendo educación religiosa yo no sé dónde sacaron eso los valores son objetivos y punto no es una cuestión de religión revelada o no es una cuestión objetiva que se puede enseñar en las escuelas y la están prohibiendo en Estados Unidos ahorita en algunas escuelas ya no se celebra el Día de la Madre ¿por qué? porque en esas escuelas hay niños de papás gay y si les dicen que tener mamá es algo valioso es estar insultando a una pareja que ha elegido no tener madre para sus hijos es decir no tener madre es algo hermoso para este grupo de gente y no hay un grupo de gente que quiera discutir con estos señores que son estúpidos y decirles la estupidez no es una cuestión de valores míos o valores tuyos sino valores objetivos y punto bueno referente a por ejemplo las argumentaciones que da el Estado por ejemplo atentando contra la salud en mi opinión yo creo que quizás sí les falte especificar más dentro de su ley pero si nosotros somos inteligentes y capaces de analizar por ejemplo esa ley que compete contra la salud yo me doy cuenta como joven que esto lleva una serie una cadena compete contra la salud porque el individuo no se puede desarrollar que tal si su potencial lo he visto en varios casos cercanos a personas muy inteligentes que se les da la libertad de drogarse y desperdician un potencial que tienen de inteligencia los hijos nacen con malformaciones el gobierno tiene que invertir más en sociedades para recluir a la gente en tratar de rehabilitarse entonces yo en lo personal sí creo que es algo que le compete muy fuertemente al gobierno y a la sociedad de tratar de no mantenernos en la mentalidad de que cada individuo es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y con su salud sí estoy de acuerdo con la potestad del estado yo estoy de acuerdo más que hay que dar las adecuadas y has dicho algunas muy interesantes sin embargo una cosa te voy a decir si el problema es de virtud si el problema es de virtud ¿cómo vas a formar un niño? mandándolo a la cárcel ¿cómo vas a formar un joven? mandándolo a la cárcel ¿cómo se educa cómo se forma la gente en las virtudes? tigazos es decir la letra con sangre entra ¿cómo entra la virtud? con amor es la manera de meter la virtud pues la propuesta del doctor Arturo Zaratas se dio muy clara nos propone partir de las causas y no de los efectos a tratar de resolver este problema y la causa siempre va a ser el hombre yo creo y los efectos son la sociedad en la que vivimos y esa depende de nosotros muchas gracias doctor si les interesa mi libro aquí lo tengo los invitamos a que pasen al brindis que tenemos preparado para usar un placer y se un placer Gracias. Gracias. Gracias.